¡Siempre hay un peón! ¿Vuiste, sispa, perdida en Troya mucho antes de Cristo? Se ríe, tutrando a la suerte en aquel Chicago de 1871. Las iglesias que le ganaron el pulso al humo entre los callejones de Londres. La tueca que, por destacar, acabó con todos los sueños que murieron en el despeje de bichar. Eras, el otoño perdido en el que no pensó mi madre. La solteca que llegó por los pelos a su boda con Fígaro. Una inocente Midori que no se conformó con ser sueño de una noche de verano. La tarde de aquella truja, el casca de estas muertes, un cuerpo vivo vacío anhelante de amor brujo. O el instante en el que Carmen entró por la puerta de aquella revero de Sevilla. La más fría de las hijas del fuego, la más bella de las quimeras. La única capaz de enseñarme a dar la vuelta al cuerpo en ochenta besos. Te fuiste la bala perdida en tu viaje a la luna, arrasando todo a tu paso con tus follas nuevas y tus cantares gallegos. Te dejabas claro que en ella el cornillo blanco, donde dabas todo a tu paso. Y es que ahora olvidarte es pena y no encuentro motivos para despertarlo. Y es que tras otra vuelta de tuerca encontraste las alas de la paloma, el tesoro de esta isla, la selva de este libro, un oasis a este lado del paraíso. Y es que yo soy de los de más toma y menos te daré, de los de leer hasta la locura y no volcar al careteo. Y es que solo te pido que cuando te creas muerta, vivas para que tu paso no quede como una boca sin muelas o como un molino sin piedra, porque no existe peor forma de morir que en la luna de cien años de soledad. Gracias. Gracias.